El video de una cámara de seguridad mostró el valeroso acto en que un can salva a otro de morir ahogado en una alberca, ambos estaban a solas. Lea también, video. Mono rueda en bicicleta mientras un perro lo persigue. Según las imágenes, los dos perros se encontraban en un patio con alberca y uno de ellos cayó a la alberca. El otro perro, al ver la situación, le brinda ayuda y salva su vida. Video perro rescata a otro de perder la vida en alberca. Foto ilustrativa, public domain pictures. Lea también, video. Niños se hallan cartera llena de billetes y esto hacen con él. El valeroso perro intenta ayudar desde fuera a su compañero, sin embargo, observa que su amigo sigue en problemas y decide entrar en acción. El perro entra a la alberca, al parecer descendiendo por unas escaleras y empuja hacia arriba a su compañero, el otro can se toma con las patas de la orilla y finalmente, logra salir de la alberca. El heroico perro sube de nuevo por donde bajó al agua y es así donde la aventura acaba con un final feliz, en esta nota.